En nombre de todo el comité académico quería darles primero la bienvenida a todos los participantes y bueno luego de estos meses de trabajo intenso en el diseño y preparación del curso pues estamos finalmente acá y queríamos darles una breve presentación sobre la estructura del curso los objetivos, etcétera, y la metodología de trabajo. Entonces en la siguiente, primero hacerles una breve presentación del curso como les mencionó Rosa Laura, este curso tiene como antecedente todo el programa del IPROM internacional organizado por la Secretaría de la Alianza para las Montañas de la FAO desde el 2008 que fue la primera sesión implementada junto con la Universidad de Torino ha sido un espacio importantísimo para la formación de líderes, tomadores de decisión, investigadores, gestores de programas en las montañas del mundo y por lo tanto estamos sumamente contentos de poder implementar una primera versión del IPROM para América Latina ahora en el 2021 en esta modalidad virtual y presentarles entonces este curso de gestión sostenible de los ecosistemas de los Andes como les mencionaron anteriormente, es un curso que hemos diseñado en Condesan con el apoyo técnico de la FAO, del grupo de organizaciones de la sociedad civil del Suramérica de la Alianza para las Montañas y con el apoyo del programa de adaptación en las alturas que coordino y del programa de bosques andinos del Condesan también entonces el objetivo general del curso es mejorar las capacidades de implementadores de programas, proyectos y políticas relacionadas con la gestión sostenible de los ecosistemas andinos con un énfasis especial en el tema del agua, brindando criterios técnicos sobre la sostenibilidad en escenarios de cambio global, es decir, cambio climático pero también cambios en las dinámicas del uso de la tierra y analizando con una visión más integral la complejidad social, económica y ecológica de las regiones de montaña de América Latina con mucho énfasis en la región de los Andes debido a nuestra experiencia y a la composición de los integrantes de los participantes en el curso En cuanto a los objetivos específicos el primero es familiarizar a los participantes con los impactos positivos y negativos de los diversos sistemas de producción y de los diferentes regímenes de gobernanza sobre la gestión sostenible de los socioecosistemas en las montañas de América Latina como les dije, con énfasis especial en los Andes y con énfasis especial en el tema de los recursos hídricos pero también tocaremos otros aspectos más amplios para poner en contexto la gestión de los recursos hídricos en el marco general del análisis de las dinámicas de los socioecosistemas El segundo objetivo es generar un debate crítico en torno a la sostenibilidad de los socioecosistemas de las montañas de América Latina y de los Andes y los potenciales modelos alternativos para alcanzar esta sostenibilidad y finalmente brindar claves para la gestión integral de los socioecosistemas de montaña en los Andes y otras regiones de América Latina presentando experiencias relevantes y replicables y ahí entonces vamos a aprovechar toda la experiencia de los instructores que hemos invitado en la gestión en diferentes escenarios a lo largo de la cordillera de manera de poder mostrar herramientas de planificación y de implementación de prácticas sostenibles Entonces, al final del curso ustedes como participantes y nosotros como instructores que también estaremos aprendiendo muchísimo en este espacio habrán y habremos comprendido los factores que influyen en la vulnerabilidad y en la resiliencia de los socioecosistemas andinos e identificarán técnicas y herramientas para promover una gestión más sostenible como les mencionaba con especial énfasis en los recursos hídricos esa es un poco la meta de aprendizaje que nos hemos propuesto En cuanto al público meta en todo el proceso de selección hemos hecho énfasis especial en los implementadores de programas proyectos y políticas relacionadas con la gestión sostenible de los socioecosistemas en las montañas de América Latina y de los Andes tanto provenientes del sector público como del sector privado y la academia a nivel de toda América Latina y que estuvieran trabajando sobre todo bajo el paraguas y los objetivos de la sostenibilidad en paisajes de montaña ese es el público meta principal también hemos considerado otros públicos secundarios como por ejemplo estudiantes e investigadores de universidades pero sobre todo hemos hecho énfasis en personas que están involucradas directamente y que están teniendo impacto en la gestión sostenible de los socioecosistemas de montaña y finalmente les quiero contar un poquito de la estructura antes de darle el paso a Saskia para hablar de la metodología del curso como saben el curso está estructurado en dos módulos principales un primer módulo de introducción a la dinámica de cambio socioambientales en los Andes que tendrá entonces tres componentes una introducción general que vamos a ver el día de hoy que va a presentar Manuel Peralbo luego vamos a hablar durante este primer módulo de la importancia de los ecosistemas de montaña y de los Andes y su rol en la sostenibilidad regional y global y finalmente en este primer módulo vamos a hablar de las causas e impactos de los cambios globales es decir del cambio climático y de los cambios en el uso de la tierra sobre los socioecosistemas andinos entonces este primer módulo digamos que es más fundacional y nos va a dar el contexto general para después en el módulo 2 entrar en más detalle en analizar las visiones alternativas sobre la gestión de los recursos hídricos en estos socioecosistemas de montaña es decir este módulo 2 tiene un énfasis mayor en el tema de la gobernanza y la gestión de los recursos hídricos vamos a hablar entonces del marco general de gobernanza y gestión sostenible de ecosistemas de montaña y luego vamos a entrar en el tema de la sostenibilidad y la justicia hídrica y de las montañas el agua y la ciudad entonces esta es la estructura general con la que vamos a estar funcionando muchas gracias Saskia y entonces te doy paso para la segunda parte gracias Luis Daniel bueno yo les voy a hablar de la metodología de trabajo y de los espacios pedagógicos que vamos a estar compartiendo durante estos días en el curso mi nombre es Saskia Flores yo soy la tutora y estoy aquí en general para resolver cualquier duda y problema técnico que tengan y para optimizar todo el proceso de aprendizaje algunos datos importantes del curso bueno estamos en este momento 42 estudiantes aceptados y participando ahora mismo vamos a contar con el apoyo de 20 instructores que van a estar dando ponencias a lo largo de estos días vamos a estar juntos hasta el primero de junio son 12 días en un horario de 8 y media a 1 de la tarde no olviden que es hora de Ecuador para quienes no están aquí en Ecuador es importante también recordar que este curso no es calificado pero si vamos a evaluar la participación de los estudiantes en base a la asistencia en los distintos espacios sobre todo en la parte sincrónica que es la que vamos a tener aquí en la plataforma Moodle y también en la realización de las distintas actividades que como van a ver más adelante están planificadas al final del curso los participantes y los instructores van a obtener un certificado para el caso de los participantes pues basada en la asistencia y en su participación en los diferentes espacios recordemos un poco cuáles son los componentes pedagógicos de este curso tal vez el más importante son las ponencias magistrales virtuales que tenemos a cargo de 20 instructores todos especialistas en la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña en especial andinos son exposiciones en donde ellos nos van a brindar generalmente información sobre los estudios que ellos mismos llevan o información muy actualizada sobre aspectos relacionados a la gestión sostenible de los ecosistemas andinos es importante decir que ellos van a estar hablando en unas ponencias de alrededor de 35 minutos pero hemos previsto en la agenda espacios largos de preguntas y respuestas para promover la participación de los estudiantes y que ellos puedan realmente sacar el jugo a los instructores que hemos invitado en esa misma línea tenemos también los foros y debates que son espacios que hemos organizado para la discusión de temas transversales de integradores del curso en donde vamos a estar participando el comité académico los instructores y evidentemente los estudiantes y la idea es que a través de juegos de roles de discusiones de debates de análisis de temas controversiales podamos integrar los distintos aspectos que vamos a estar trabajando con los instructores tenemos también a lo largo de todo el curso los trabajos en grupo estamos con un grupo de cuarenta y dos entonces vamos a estar dividiendo a la sala en seis grupos para trabajar en momentos específicos y dedicados en la agenda al desarrollo de proyectos grupales en los que igualmente vamos a tener la tutoría de los diferentes miembros del comité académico el resultado de estos trabajos es al final en el día doce poder escuchar y revisar las distintas presentaciones que los grupos vayan a hacer y también poder comentar los resultados de ese trabajo tenemos también una salida de campo virtual en el día siete me parece de la agenda en esta salida vamos a conocer de primera mano un caso de gestión sostenible en la reserva en el noroccidente de Pichincha en Ecuador no podemos obviamente por temas que todos conocemos hacerlo presencial pero hemos preparado todos los materiales para poder emular una salida de campo virtual y también tenemos en distintos momentos la proyección de videos que hemos recopilado a través de los instructores y a través del comité académico para profundizar los temas que estaremos trabajando en las charlas y yo voy a estar encargada de la tutoría del curso y me gustaría compartir con ustedes qué significa eso para que podamos entre todos generar un proceso de aprendizaje productivo yo soy la persona que va a organizar todo para que discurra según el plan previsto entonces estoy encargada de hacer que la agenda se cumpla de promover todos los momentos de encuentro y de participación entre estudiantes comité académico e instructores hago también un seguimiento continuo para hacer ajustes inmediatos y comunicarlos a todos ustedes recuerden que tenemos espacios en la plataforma Moodle a través de los cuales podemos estar en constante comunicación y a través de los cuales yo también estaré haciendo anuncios importantes también facilito doy soporte resuelvo dudas y brindo ayuda tanto estudiantes como instructores entonces me pueden de igual forma contactar a través de los distintos canales que hemos abierto a través de los que estaré en constante comunicación con todos ustedes qué esperamos de ustedes los participantes bueno que asistan y cumplan con el horario como ustedes saben este no es un curso asincrónico es más bien al contrario asincrónico estaremos encontrándonos todas las mañanas y esperamos obviamente contar con su participación en nuestra sala de encuentro en Zoom todos los días esperamos también que interactúen entre sí y con los moderadores de instructores es un reto como ustedes saben plantear un curso virtual pero hemos tratado de generar espacios en los que podamos realmente conocernos trabajar juntos y optimizar de la mejor forma este proceso de aprendizaje y que contribuyan a crear un clima de aprendizaje estructífero y productivo a través de obviamente su participación sus comentarios constructivos y en general pues el respeto hacia todos los asistentes finalmente quisiera hablar un poco sobre las reglas para el uso del Zoom somos un grupo grande entonces es importante que sigamos estas pautas en primer lugar les pediría que pongan su nombre completo en la etiqueta así yo puedo saber de quién se trata y podemos obviamente estar siempre interactuando entre las personas con su nombre y apellido mantengan de preferencia siempre su cámara apagada y su micrófono silenciado para evitar interrupciones recuerden que tenemos un chat de la sala en el que pueden intervenir libremente idealmente para hacer preguntas a los instructores yo soy la persona encargada de moderar este chat entonces yo estaré compilando sistematizando lo que ustedes manifiestan ahí para poder también transmitirlo a los instructores levanten la mano en general para pedir la palabra ustedes saben que hay esa opción entonces tratemos de usarla siempre y también siempre recordarles que algunas partes de las sesiones serán grabadas sobre todo las ponencias de los instructores y los espacios en los que estaremos interactuando a través de foros debates etcétera para dar la palabra siempre diremos su nombre y les pediremos que prendan su micrófono y que hagan la pregunta eso sería todo de mi parte